El administrador de empresas de la ciudad de Cartago, ex concejal y ex gerente de la zona norte de la gobernación, Ramiro José Chau Restrepo, fue ratificado por los directivos del Movimiento Nueva Generación del Partido de la U en el Valle del Cauca como próximo candidato a la Asamblea Departamental. El respaldo al dirigente cartagüeño fue reafirmado durante la reunión que sostuvo la bancada del Partido de la U en la ciudad de Robledo, donde comenzó el proceso de escogencia de sus candidatos a las elecciones de octubre. Muy contento, yo quiero dar primero que todo los agradecimientos a todas las directivas del Partido de la U y especialmente a los que representan el Movimiento Político Nueva Generación en el Valle del Cauca, en cabeza de nuestros senadores, el doctor Rúsbel Rodríguez, el doctor Ritter López, también de nuestros representantes, en cabeza de la doctora Norma Hurtado, el doctor Jorge Eliezer Tamayo y el doctor Elber Díaz, por ese importante espaldarazo que han dado a esta propuesta para iniciar el proyecto de construcción y llegar a la Asamblea del Departamento. Su proyecto de convertirse en nuevo diputado del Valle está basado en su trayectoria como funcionario público donde ha dejado huella. Siento que verdaderamente se hace una valoración a una trayectoria, como siempre lo he expresado, yo vengo construyendo un proyecto de vida pública desde abajo, desde cuando iniciamos nuestro trabajo social con las organizaciones juveniles de la ciudad de Cartago, así fui desarrollando todo ese liderazgo en las comunidades, también fui concejal de mi municipio, he participado de diferentes proyectos exitosos de la vida pública, también fui funcionario del gobierno municipal, también funcionario del gobierno departamental y entonces con esto veo que se hace una valoración al trabajo constante, al trabajo hecho a pulso, al trabajo calculado, al trabajo con transparencia, al trabajo con sinceridad y hoy pues Dios, la vida y en este caso nuestro movimiento pues me da la oportunidad de poder construir este proyecto para ostentar tan alta dignidad a nivel regional y departamental como es la Asamblea del Valle del Cauca. Ramiro Chaurre Estrepo se propone representar y defender los intereses del norte del valle desde la Duma departamental. Hemos trabajado de forma intensa en la ciudad de Cali, en varios municipios del sur, pero por ende empezar a desarrollar un trabajo contundente, con presencia activa, de corazón en el norte del valle. De verdad que una de mis metas es poder representar al norte del valle con lujo de detalles, poder hacer un trabajo exitoso a todos los municipios en el tema rural, en el tema del emprendimiento, fortalecimiento del turismo, poder representarlos en todo lo que genera desarrollo y dinamismo de la economía por mi norte del valle del Cauca. Vamos a hacer un trabajo contundente de la mano de todos ustedes. Que este proyecto de Asamblea sea un punto de unión para toda la comunidad y que vean en mi una representación de cada uno de ustedes.